Es miniatura Lo va a publicar mañana Es mi miniatura Te dejaré que por esta vez cojas No, no No, no Ah, prototipo Ah, no, prototipo No, no, no ¿Ya? ¿Pero? Espérate, espérate Ya sé, cuando ustedes escogen prototipo Yo me voy a escoger Yo me voy a escoger el carro No, no, no No, 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 no Pelea de Chips Me toco en manos de Chips Ese quiere, ese quiere por favor Jamás Chico Ya le tocaba Yo no lo puse Si te pone ese wey No lo pongo ¿Por qué piensas que yo pongo así? Ya vamos a empezar a caer Es lo único que sé hacer Wey, tienes más botones Esos son los más grandes wey Esos son los más grandes wey Oh mira, ya aprendí a desaparecer No sé cómo lo hice pero No sino Tu esperes ¡Ey! ¡Ey! ¿Te pedí a ti? ¡Oh! ¡Estaba probando mis attack! Perdóname... ¡Yo también! ¿Cantarido? ¿Cantarido? ¿Estás empezando a acercarse a pinche algo? ¡Eres jugador! ¡Eres jugador! ¡Eres jugador! ¡Eres jugador! ¡Eres jugador! ¡Vario! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se llama? Fui yo, aquí estoy Pero te digo una Ya no tiene que caer el palo, por favor Tiene que plantar sus putos árboles, güey No, no No, no No, no 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 ¡Huy! 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 ¡Marca el lobo! ¡Huy! 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 El bebé se va por aquí. No sabía que reflejaba el bebé. Yo digo, voy a esperar que llegue el bebé. ¡Huy! ¡Huy! y el prototipo? aquí estoy como... como vamos a estar mostrando calices si quieres aquí estoy de este lado está vendiendo misiles para que me vean no te lo pongo eh? no me chiste es que te lo pongo? no es que te lo pongo? es que te lo pongo? es que te lo pongo? y ya nos danos si ya nos danos que aquí que está pasando porque es bastante por ciento que está pasando Pues si estás pensando, yo traigo sudadero y soy un chido, muy chido. Pero tú no eres gordo, yo sí. Yo sí soy gordo, güey. No, vato, yo estoy sumiendo la panza de hace como se sobre. Todo lo he pasado. Estoy fruto en tu culo. Espérate, güey. ¿Qué, qué, qué? No sé si me dieron la boca. Mami, venga bien. A la peste, a 10. ¿Quién? No está cargando el palo. ¿Quién fue cliente? ¿Qué? No sé, pero yo gané. Yo, güey. Pinchos morros que son clientes, güey. Ya, tengan dignidad.